Voy a brindar por ti aquí en mi soledad pensando en tu cumpleaños sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido No puedo reprochar que culpa tienes tú si te invadió el olvido Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubrará el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Voy a brindar por ti Por todas las cosas nuestras Por todas esas cosas ya muertas Voy a levantar mi copa para gritar Para gritar que te quiero Sin importarme nada Sin importarme la vida Esta vida que estoy viviendo Pues por encima de todo Por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando Aunque transcurran mil tiempos Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esta copa Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubra el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Que los cumplas feliz Estás feliz. La otra, todo el tiempo la otra, a la otra la creaste tú, sí, tú, con tu falta de afecto, de cariño, de comprensión que jamás me diste. ¿De qué te quejas? Si la casa, los muebles, todo se queda contigo. Solo me voy yo, yo que nunca fui nada para ti. Total, total no pierdes nada. Mis hijos, pobrecitos mis pequeños, te los dejo porque no quiero que tengan otra madre, porque para ellos tú eres la mejor. ¿Algo más? ¿Otra oportunidad? Estás loca, no me hagas reír. ¿Qué dices? ¿Que recién has comprendido que me quieres? ¿Que podemos empezar de nuevo? Me estás pidiendo que me quede. ¿Y qué le digo a la otra? La otra, como tú la llamas. Que me quedo contigo, que me quedo contigo, que me quedo contigo, que ya no me busque, que siga su vida, que se olvide de mí, no, no, no. Porque la otra, como tú la llamas, endulzó mis días, que amargaste tú, y enseñó a mis labios, a reír de nuevo, y a mirar que el cielo, cambia de color. No, 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 y no, ay, no. ¿Por qué lloras? Si tu vida continuará igual, solo me voy yo, yo que nunca signifique nada para ti, te dejo en paz, tranquila, adiós. Porque la otra, como tú la llamas, endulzó mis días, que amargaste tú, y enseñó a mis labios, a reír de nuevo, y a mirar que el cielo, cambia de color. No, 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 y no, yo me voy con ella. No, no, yo me voy con ella. No sé si yo soy la causa del dolor, que hace un tiempo a sus ojos se prendió. Será una rosa marchita del ayer, será que yo no me hago comprender. O sin saber, le estoy causando daño, será por mí que sufre mi mujer. Será el amor que nunca supe darme, será el presente, será el ayer. ¿Cuál es la razón, cuál es, de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastra a ese dolor? ¿Será la vida que la cambió, serán recuerdos o seré yo? Será ese niño, que supimos amar, y que hace mucho dejamos de esperar. Serán mis cosas, de loco soñador, que han derrumbado aquel inmenso amor. Y por la casa, la veo caminar, siempre en silencio, cansada de llorar. Por Dios, no aguanto, la angustia de esperar, a que sus labios me griten la verdad. ¿Cuál es la razón, cuál es, de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la ha arrastrado a ese dolor? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastrado a ese dolor? ¿Cuál es la razón, cuál es, de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón, cuál es, de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastrado a ese dolor? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastrado a ese dolor? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastrado a ese dolor? Y te llamé tristeza, sí, querida tristeza Hoy encontré tus ojos bañados de tristeza Y una pena jugaba allí en tu corazón Y la perla rebelde de una lágrima suelta Adornó tu mirada con reflejos de sol No quise preguntar ni busqué tu mirada ¿Para qué amiga mía recordarte un amor? No quiero lastimarte, no quiero saber nada Hoy siento que te adoro y es mío tu dolor Tal vez la pena tuya se deba a otro cariño Que sin querer ha herido tu pecho de gorrión Quisiera consolarte con todo el amor mío Pero ya tienes dueño No puede ser amor Volveré con la tarde Con esa tarde que me entregó tu pena Y ya no diré tu nombre Te llamaré tristeza Querida tristeza Tal vez la pena tuya se deba a otro cariño Que sin querer ha herido tu pecho de gorrión Quisiera consolarte con todo el amor mío Pero ya tienes dueño Pero ya tienes dueño No puede ser amor No puede ser amor No puede ser amor Volveré Volveré cuando acabe tu pena Volveré porque te amo Te amo, querida tristeza Te amo, querida, querida tristeza Te amo, te amo, te amo Querida, querida tristeza Te amoes yتهirte Te amo, querida tra Nacht Y aquí estoy, frente a frente con tus ojos sin saber El por qué, ni el motivo que nos une como ayer Yo pensé, que el amor, había muerto entre los dos Pero hoy, es la vida que nos muestra nuestro error Solo sé, que hace un año eres dueña de un hogar Que en tu vientre un nuevo ser gestando estás Y que hoy, esta cita está de más Pero tú, no podrás olvidar este lugar Nunca más, y en el hijo que tendrás Con dolor muchas veces me verás Y yo, en mis noches al rezar te nombraré Y al besar a mi mujer le mentiré No podremos olvidar aquel ayer Ni tú, ni yo Y aquí estamos Cada uno de nosotros Con el peso del pecado de faltarle a nuestro hogar Aquí estamos sin saber qué hacer con estas manos Sin saber qué hacer con estos labios Que no se animan a hablar Aquí estamos Y sin embargo Mis dos hijos Mis dos hijos me esperan sin saber que al regresar Con vergüenza yo desbezo en la mejilla Por la simple cobardía De ocultar nuestra verdad Pero tú, no podrás olvidar este lugar Nunca más, y en el hijo que tendrás Con dolor muchas veces me verás Y yo, en mis noches al rezar te nombraré Y al besar a mi mujer le mentiré No podremos olvidar aquel ayer Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni yo Ni yo Es un buen tipo, mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el ciclo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Como perdonando el viento Viejo, viejo mi querido viejo El tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad La edad se le vino encima sin carnaval Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, viejo mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Como perdonando el viento Viejo, viejo mi querido viejo Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre, viejo Yo soy tu sangre, viejo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo, viejo mi querido viejo Viejo, viejo mi querido viejo Viejo, viejo mi querido viejo Nació una mañana Con el sol a cuestas Cuando ya era tarde Para que la vida Le brindara cosas Era ya muy tarde Cuando abrió los ojos Escuchó mil nombres Como iba a llamarse Sería Francisco Sería Roberto O sería nadie Qué triste la historia Que tendría ahora De hoy en adelante Le dieron la vida Por puro capricho Cuando ya era tarde Y sigue creciendo Buscando en los hombres Alguien que lo llame Y sigue viviendo Va a cumplir cinco años Y no tiene padre Y va por las calles Jugando a ser niño Jugando a ser grande Del oso de paño Que lleva en los brazos Él se siente padre Varias navidades Lo vieron solito Sin tener a nadie Golondrina suelta Que con frío espera Alguien que lo llame Ya ni sus padrinos Ni el oso de paño Ni el oso de paño Tampoco su madre Logran que se duerma Pues espera a alguien Alguien que lo llame A quien no conoce Pero está seguro Que habrá de cambiarle La vida La vida si viene Pero no hay respuesta Ya se ha hecho muy tarde Y se fue solito Con el oso a cuestas A buscar su padre Tenía cinco años Era casi un hombre Pero ya era tarde Berate Verá Sans Ambas Espero Te Hoy te recuerdo mi amor Qué lástima, ya sin cariño Quizás un rencor sordo transite por mis venas Pero es que en la senda optimista de mi vida Se cruzó la sombra de una mentira Yo te adoraba Mi guitarra te cantaba y mi voz Mi voz se apagaba en tus cabellos Qué hermoso, qué hermoso fue todo aquello Amor, hoy me voy lejos de ti Y en mi amargura sin fin Quiero cantarte al partir No sé Lograr jamás Si alguna vez en tu senda El vino del dolor te hace llorar Ruega Dios que no sea porque te haya mentido Que no se marchiten tus ojos con el llanto asombrado De ver la realidad Esa realidad cruel que cerró mi corazón Que me hizo tanto daño Que me dio tanto dolor Ya no te quiero Pero qué triste sentirse vacío, sin fuerzas Sin ganas de amar Qué triste sentirse herido Por el solo hecho de haber aguantado de pie El dolor de una mentira Amor, no quiero verte llorar Pues en tus lágrimas ya No podré creer jamás Yo sé Que de mí te acordarás Sé que te arrepentirás De ocultarme la verdad A Dios A Dios Puede besarte al partir Sé que me miente tu boca Y antes prefiero morir Y antes prefiero morir Y antes prefiero Morir No podré creer Estoy aquí En un portal Mientras la gente pasa y pasa sin mirar Estoy aquí En un portal Mientras converso con mi amiga Soledad Méndigo soy Lo mismo da Que sea invierno Primavera Primavera Me es igual Pues soy aquí Mañana ya En un portal En un portal En un portal Que me da esta libertad Que me da esta libertad Y me acarincian Las mañanas Con el beso De los trinos Que de lejos Me vienen a despertar Este es mi amor Este es mi reino Este es mi reino Y al invierno No te temo Pues me abrigo con el cielo Que me da mi libertad Yo soy feliz En un portal 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 Que me da esta libertad Bendigo soy Bendigo soy Y creo en Dios Soy un señor Yo Yo soy el rey Soy un señor Si creo en Dios Bendigo soy Nada es mejor Bendigo soy Soy un señor Soy un señor Soy un señor Soy un señor Estoy con mi guitarra Diciendo lo que siento Muchacha de ojos tiernos Pedazo de mi voz Mi verso está inspirado En este tu recuerdo Y los labios me muero Temblando de dolor Mi sangre te reclama Mis ojos te regresan Mi boca aun te besa Recordando el ayer Te veo en la penumbra Y acaricio tu pelo Sangrándome desvelo Por lo que no ha de ser Olvídame muchacha No llores lo imposible Lo mente es mi desgracia Retorna donde ayer No ves que este presente Ya no nos pertenece Regresa donde estaba Y no ves No ves lo que puede ser Muchachita de ojos tiernos Río inmenso de agua clara Yo me acerqué a tu orilla Para contemplar tu agua Y después sin tener sed Tan solo quise probarla Pero mojé mi rostro Mojé mi cuerpo Mojé mi cuerpo Y también mojé mi alma Y luego sin darme cuenta Por sentir tan mía tu agua Perteneciendo a la tierra De la tierra me olvidaba Por eso Por eso quiero muchacha Que regreses donde estabas Y si aún te sientes río Continúa tu camino Yo pertenezco a la tierra Voy detrás de mi destino Y voy a seguir andando Y bebiendo de otras aguas Aunque la sed que ahora llevo Ya no la calme con nada Mirando las esterezas Contemplo tus cabezas Y tu rostro en mi pecho Se pasa como ayer El río de mi sangre Sin ti se va a secar Mi piel se va a borrar Al no sentir tu piel Tu pena hoy es mi pena Yo sangro por tu herida Tu vida hoy es mi vida Un ser somos los dos Por eso es que al mirarlo Hablamos en silencio Y nuestras almas gritan Te quiero y vuelvo a ti Olvídame muchacha No llores más tu pena No ves que pertenezco A otro corazón Regresa donde estabas No ves que nuestras almas Se gritan en silencio Te quiero y luego adiós Te quiero y luego adiós Te quiero y luego adiós Estaba en silencio Lo y luego adiós Te voy y luego adiós Te quiero y luego adiós Te quiero y luego adiós ¡Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón! Noche de ronda, ¿cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón? Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ron, ¿cómo ella se fue? ¿Con quién, con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva, que vuelva ya Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena Y se acaba por llorar ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva, que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan pena Y se acaba por llorar ¿A dónde vas? ¿Con quién? ¿Con quién está? ¿Con quién está? ¿Con quién está? ¿Con quién está? La Iglesia de Jesucristo 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 Llámame, llámame, ay, amor mío Lo estrujaste sin saber que llegaría El momento que hace falta un corazón Un corazón que sangra y que palpita Aunque lo hiera brutalmente una traición Llámame en tus noches de hastío Y llegaré en los rasos plateados de la luna Y alumbraré tu alcoba y besaré tus labios Y sentirás mi amor llenando tu vacío Llámame, llámame, amor mío Llámame, llámame, amor Hoy estuve buscando entre mis cosas Una nueva manera de decir lo que yo siento Le pregunté a la luna por la noche Le pregunté a un gorrión por la mañana Le pregunté a mi madre y ella dijo Son solo dos palabras hijo mío Las dice el corazón y el mundo entero Las puse cuando niño en tu guitarra Para que ellas te alumbren el sendero No busques más, no hallarás nada nuevo Ve, ve y tómale las manos Mírala dulcemente y dile simplemente Te quiero Te quiero Y por eso te traigo estas palabras Ya no he de buscar más No hay nada nuevo Solo sé que dirán lo que yo siento Son palabras de amor del mundo entero Te las dejo por si un día me olvidas Prendidas a la seda de tu pelo Te las dejo mezcladas con la luna Por si la luz faltara un día en tu sendero Te las dejo por si un día la vida Decide separarnos sin un beso Abre tu corazón para guardarlas Son solo dos palabras Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Me las dejo Me las dejo Me las dejó mi madre Hace ya mucho tiempo Si has puesto el corazón para escucharlas Tus ojos Tus ojos brillarán Y un simple beso Te llenará la boca de alegrías Y tus penas Tus penas se irán ya sin regreso Porque decir te quiero Porque decir te quiero Decir te quiero nunca es fácil Si no se siente corazón adentro Por eso te dejo dos palabras Que dicen simplemente Te quiero Te quiero Te las dejo por si un día me olvidas Prendidas a la seda de tu pelo Te las dejo mezcladas con la luna Por si la luz faltara un día en tu sendero Te las dejo por si un día la vida Decide separarnos sin un beso Abre tu corazón para guardarlas Son solo dos palabras Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Me las dejó mi madre Hace ya mucho tiempo Te quiero Papel de oficina, lápiz y demás De lunes a viernes mi mundo es igual Mas yo no me quejo de ese mundo soy Y brindo a mi mundo todo lo que doy Trabajo y escribo y con poca luz Las manos manchadas con la tinta azul A veces no hay tiempo ni para un café Así es mi trabajo, mas lo hago con fe De lunes a viernes los papeles son Flores que perfuman mi mundo interior Y el fin de semana consigo traerá La amargura inerte de mi soledad Buen fin de semana amigo mío Buen fin de semana que seas feliz Yo no tengo esposa, yo no tengo niño Por eso es que el lunes comienzo a vivir Buen fin de semana amigo mío Un beso a los tuyos y un abrazo a ti Si vieras que tristes mis sábados son Cenas de salchichas, ver televisión Salir a la calle y tomar café Intentar afectos que no encontraré Soñar con esposa, soñar con hogar Con niños que juegan sueños nada más Los días domingo, una tarde más Si vieras la plaza que fría que estás Buen fin de semana que nunca te pasa Quedarte tan solo como quedo yo Un ser solitario es árbol sin fruto Es llegar al cielo y no ver a Dios Buen fin de semana que seas feliz Yo no tengo esposa, yo no tengo niño Por eso es que el lunes comienzo a vivir Buen fin de semana amigo mío Un beso a los tuyos Y un abrazo a ti Ayer me contaste Que te vieron sola Que te regalé Que triste tu vida, que triste tu historia Que sabor amargo llevas en la piel Ayer me contaron Que te vieron sola Y al ver a mi amigo quisiste escapar Pero tu mirada Pero tu mirada Que lató la historia Que llevas de angustia Y de soledad Pobre mujer Pobre mujer Si al final de cuentas Yo fui el que gané Pobre mujer Pobre mujer Quisiste engañarme Pero así te fue Pero así te fue Y al contrario Al contrario El juez ya dirá Tú te sonreías Con el niño en brazos Porque tu mentira Porque tu mentira Pobre mujer Quisiste burlarte Pero así Pero así te fue Más orgán runado Más orgánico Ven Más orgánico ¡Pobre mujer! Sósol